no somos bajitos, 45, 31, 10 en el equipo control hay 3, 30 voy detrás del mono pero no tiene el botón secundario el botón secundario es importante, en el otro por ejemplo lanza un rayo o sea que están por llegar 18 segundos es raro el gorila, no te voy a mentir, es raro ah, me puedo proteger, vale, vale o sea que puedo proteger a todos si, en la cúpula esa que pone mira, les puedo salir por detrás, es que mola esto, solo que me disparan he eliminado, que sepas, aquí me cura aquí me cura, que bueno te puedo poner un escudo, aquí si quieres donde estás, donde estás ah, yo te veo lo bueno es que salto y puedo caerles por detrás y les puedo engañar un poquiticho que bueno, tengo 500 de vida entre mi escudo y tu cúpula no, me destrozaron con un a ver me disparo ah, me dispararon si, entre tu escudo y la cúpula seguramente hacemos una mayor protección pero mi cúpula no dura nada concentrada, me están matando voy para allá creo no, pues me están dando vida, no sé quién es si, hay una monja, una colandera espera cúpula cúpula ¿dónde están? ¿los ves? están en la esquinita voy ahí a la derecha está quejado uno uno por detrás vaya por dios me ha hecho daño en la parte del cuerpo pero mola, lo que pasa es que no disparan mucho no hace como que mucho daño tengo que ver yo sí, por lo que leí cuando salta hace mucho daño y luego con la última hace muchísimo daño no te rías de mí es que he hecho una cosa que no debía me he puesto a bailar mientras caminaba por eso me retrase no me recordaba que se ponía a bailar el punto y su patrón que estáis delante que yo no llego a que le pese al culo espera, que están aquí disparándonos pero mal que tengo a alguien que me da vida pero este también se está curando hasta la torreta muere me está siguiendo un healer dándome vida pero es que no sé dónde están no no me mates lo maté lo maté lo maté tengo el healer conmigo menos mal oh no ¿dónde está la de fuego a tope? oh, puse la última y estoy golpeándolos uy, explotó explotó no sé, algo pasó raro sí, mira lo golpeaba estoy viendo la repetición y lo golpeaba fuerte eh, mola el gorila o sea, no es para jugarlo todos los días pero no es para que te diga uh, wow, el gorila eh, pon una cúpula y tenemos un healer aquí pon una cúpula ya, en la pose ya estaba puesta pero tengo que esperar uno ya tenemos el healer atrás pero es que este dispara un rayo que no hace nada ¿qué hace este rayo? da risa el rayo de la risa jajaja pero bueno cúpula, cúpula, cúpula cúpula voy para allá mira voy a por el uy, ¿ahora quién está disparando? oh, aturdido he puesto cúpula la veo, ahora sí la veo nooo me han resucitado y no me había dado cuenta healer ¿dónde está el healer? healer 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 voy para allá voy hacia atrás voy hacia ti vale, yo disparo de tarde a tiempo sacarle te estaban dando vida sí, puede tener healer ahí voy hacia allá ¿qué mamón? ¿pero qué hace este rayo? al final no entiendo ¿qué hace este rayo? yo no sé si cura o qué no, no, no jurad no este ataca pero no sé quién ataca porque el rayo estoy viendo la repetición y el rayo va hacia el suelo no le doy para nada a ellos ¿sabes? no es que le doy a ellos voy, 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 voy cúpula muy buena esa ¿ves? el rayo sale pero no sé qué hace se les tiene que quitar algo porque si no no tengo la última dime dónde están que yo les voy a sonar en la cabeza y van a decir discúlpame por vida ¿por ahí? ¿por la izquierda? no voy a saltar ahí abajo la última ahí va voy mira cómo lo golpeo no ven luz el ninja lo destruiría el ninja quedó papita gracias 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 mataron al healer no, no lo mataron es que si me voy allí y viene alguien por detrás pues nos hace distrás ya, pero está el healer no, no, pero tú estás bien situada tú estás bien situada yo me quedo aquí estoy diciendo voy hacia ti estoy viendo la repetition no sé qué hace este rayo te lo juro porque le disparo a la gente y no le hago nada voy cúpula veo cúpula ¿ves? no si tuviese un rifle francotirador le daba eso desgraciado ¿qué ha pasado con la cúpula? no sé ¿y la barrera tuya? se me había gastado pero hay un niño para que me esté viendo voy a intentar llegar hasta allá no me mató no ¿qué hace este rayo? de verdad creo que le hace cosquillas creo que le está haciendo cosquillas no hace nada el rayo no le llega es que veo la repetición yo dándole con el rayo y no le hace nada creo que le doy vida al enemigo cúpula uy o sea cúpula escudo bueno he matado a uno pero creo que lo maté del susto porque mi rayo no hace nada voy a cambiar olvídate de la cúpula va a ir el súper soldado a tomar venganza la gente va a empezar a gritar perdón quedan 30 segundos aguanta me he ido para el lado me he ido para el lado con salio cúpula no ya la cúpula no no hay money victoria victoria que bueno me alegra mucho pero creo que con este no maté ninguno ah si hubiera matado alguno a ver ojalá que salgas tú ahí en las cartas otra vez a mi me va a costar salir en las cartas nada porque estaba empezando hasta que no ya pero hasta que no aprenda yo o sea por lo que trato de entender cada carta es de un renglón no un ataque un hey está ahí estamos uno es de tanque uno de puede ser uno de healer uno de mejor healer ah si hay un healer aquí ah si si bueno otro healer salió bueno me gusta chau 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 ¡Gracias!